Dos veces, una al principio y otra al final. Atención, al mando presiento frente a... Pero esto se tiene que quedar entre nosotros. La audición hubiera... Hubiera sido una audición perfecta. Ahora algo de escarlante, Blanca. Se los explico. Es demasiado tarde para seguir tocando, ¿verdad, Blanca? Nos estábamos haciendo hombres y todavía fumábamos la hierba. Era el principio de una muerte lenta. Y ninguno parecía darse cuenta. Pásame la guitarra, ¿eh? ¡Ey, Pedro! Pásame la guitarra. Los invitamos a ver El Ángel Exterminador, El Hombre de Maicinicú y otras reconocidas obras cinematográficas en el segundo festival de cine latinoamericano que se presenta en la sala del Teatro Lux hasta el 30 de junio. Películas latinoamericanas. Esas películas sí son malas. ¿Qué va? Algunas son bien bonitas. Sí, bien bonitas. Lástima que aquí en Panamá no se hagan películas. ¿Me acompañas? Juanita, ¿qué bonito cantas? Eso sí, nadie nos obligaba. Nos metíamos en la cueva del lobo con nuestros propios pies. Y algunos nunca volveríamos a salir. Roberto, ¿a qué hora vienen tus viejos? No sé, fueron al cine. Córreselo a Pedrito, ¿eh? Algo pasa. Atención, este es un boletín de última hora. Esta mañana, la capital de Vietnam del Sur cayó en manos del Frente Nacional de Liberación y de las tropas de Vietnam del Norte. La caída de Saigón significa el final de la guerra y la reunificación del país. ¿Ey, dónde vamos a ir ahora? La rendición incondicional de Saigón pone fin a una cruel guerra de 30 años. El desastre de Saigón fue causado tanto por la retirada de las tropas estadounidenses en 1973 como por el fracaso posterior del gobierno sub-vietnamita para llevar adelante el conflicto. Nuestro hábito nos separaba del resto de la sociedad. Pero no nos importaba. Era una época de grandes contradicciones. Y nosotros creíamos haber encontrado la respuesta en un poco de humo. Coño, ¿y ahora qué me va a limpiar eso? Para eso fumas, para quedar como un lipidioso. Veinte años más tarde tampoco sabíamos hacia dónde íbamos. Pero intentábamos pasarla bien mientras lo descubríamos. La hierba era algo del pasado Ahora la moda era el placer instantáneo Al principio era una droga muy cara Pero después de la invasión se puso barata y fácil de conseguir Muchos la usábamos con frecuencia Como quien se toma un café A las 9 de la noche solía leer a Espinosa A ver, ¿dónde está? Cuando al fin la experiencia me enseñó Cuando al fin la experiencia me enseñó Que las vivencias comunes de la vida eran malas e inútiles Comprendí que todas las cosas que deseaba y temía No eran ni buenas ni malas En sí misma salgó en la pedida como me podían afectar la mente Entonces me propuse averiguar Si existía algo verdaderamente bueno Que comunicarle a los hombres Dime entonces buena conciencia ¿Cómo puede un hombre escoger al gobernante que le ha de gobernar? ¿No escogerá? Perdón, ya llegué, Lenita No escogerá un hombre Que primero ha sabido estar al ser orden en sí mismo Comprendiendo que cualquier decisión subida del odio El orgullo, el orgullo y la vanidad Puede multiplicarse por miles Cuando afecte al resto de los ciudadanos Es el buen estado de la mente Cuando nos sentimos llenos de una energía Que parece de mí Esa energía sumamente placentera Helenita, te espero en el carro Esa energía sumamente placentera Que a veces experimentamos los mortales Siempre la poseen las personas que siguen el camino de Dios Tu papá me hizo perder la concentración No exagere No exagera A todos los alrededores No sé Tal vez no se sentía bien Lo que pasa es que tu papá es muy raro Dice mi papá que es por carne en droga ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a decir eso? Eres un mentiroso No es mentira Si quieres preguntar a ellos ¿Sabes? Esa hora de Thornton Wilder Era una de mis preferidas Beí Estás de Halloween ¿Y a ti qué bicho te picó ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Habla, Helenita ¿Cómo no vas a saber qué te pasa si no nos dices nada? ¿O el gato te comió la lengua? No te quedes callada ¿Qué sucedió en el ensayo? Ja, ja, ya sé Apuesto que el director te regañó Por no saber de los parlamentos No te preocupes mi amor Eso le pasa a las mejores actrices Helenita Dinos qué te pasa No nos amargas la cena Arturo me dijo Que papá usa drogas No puede ser ¿Quién dijo eso? Arturo Su papá se lo dijo ¿Su papá? Ya vas a ver cómo le saco Yo sabía que esto iba a suceder algún día Te lo he pedido tantas veces Hasta te lo he suplicado Que dejes de estar usándola ¡Cállate! Frente a los niños no Te estás destruyendo Y eres el único que no se da cuenta Por andar usando esa basura Te dije que frente a los niños no ¿Te puedes imaginar la vergüenza Que sintió tu hija Cuando le dijeron que usabas drogas? Ey, no, 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 no Deja de eso, hombre ¿Qué pasa? Papi, ¿por qué hay gente así? Porque son drogadictos Y todo el que usa droga termina mal Si sigues así Vas a terminar en la calle Como un pordiosero O peor aún En el manicomio O en la cárcel ¿Qué clase de ejemplo Le estás dando a tus hijos? ¿Acaso quieres que tus hijos Se vuelvan como tú? Ni tú mismo quieres Que se parezcan a ti ¿Crees que eso es normal? Estás enfermo, hijo Necesitas ayuda Reconócelo Solo así Podrás salir de ese hueco Yo no tengo nada, Elena Es solamente un hábito Que puedo controlar Una diversión Además, todo el mundo Lo hace para relajarse Para pasar un buen rato El hombre siempre Ha buscado un escape Eso no es verdad Y tú lo sabes Solo los cobardes escapan Los demás tratamos De vivir la vida Tal y como es Sí, los demás tratamos De vivir la vida Tal y como es ¡Estúpido! Ya no te puedo ni ver Y yo ya no puedo Aguantar tus pendejadas Tú sabías muy bien Cómo era yo Cuando nos casamos ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡DS Humanidades! ¡Nosimos!!!! ¡Gracias por ver! 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 ¡B안 Ch groundwater! eso es un plan de comida Juanita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No puedo creer lo que estoy viendo Oye, qué buena que te ve Gracias, gracias Bueno, es que hace tanto tiempo, ¿no? Yo pensé que tú habías muerto Como tú andabas tan mal con el amigo ese que... ¿Cómo que se llama? Jaime El peludo, el peludo Jaime Murió, sabía Estrelló su auto Practicando su deporte favorito ¿Qué? Emborracharse Y usar cocaína Por lo visto Vas por el mismo camino Ah, este... No, mira Yo lo hago para pasar un buen rato Es más, ¿quiere un huequito? No, gracias Ya yo no uso eso Ya yo no uso eso Vas a hacer papeles No te acuerdas cuando andabas por la calle Mendingando Para comprar tu piedra Sí, sí, tienes razón Pero en Narcóticos Anónimos Aprendí a vivir con ese recuerdo También aprendí a vivir un día a la vez Oigan, pero... Pero si yo pude salir de ese hueco Oiganme, ustedes también pueden hacerlo Mira, yo no sé de qué tú estás hablando Pero yo no soy como tú Mija, me esperas Oye, oye ¿Súper a dónde vas? ¿Cómo vas a entrar así? Oye, ¿qué tal si nos tomamos un cafecito, ah? Digo, hay tantas cosas que hablar ¿Café? Oye, oye, pero... ¿Cómo se te ocurre que... Oye, oye, oye Tú no necesitas un grupo Tú necesitas un psiquiatra Suéltame Damas y caballeros Les presento al presidente Androbo Amigos Hemos recorrido un largo camino Durante esta semana de festejos Tal vez no sea apropiado recordar las dificultades que hemos atravesado El dinosaurio se ha extinguido La gran helada se acaba Y estamos combatiendo el frío con todos los medios que tenemos a nuestro alcance Ayer le rendimos tributo a los amigos y familiares que ya no están con nosotros Por motivos de la gran helada Los terremotos Las plagas Y... Y... Las diferencias de opinión Lo desaparecieron Anda, anda, anda Como el señor obispo dijo tan hábilmente Eh... Tan hábilmente Muertos pero no olvidados Ya se han ido Pero no los hemos olvidado Creo que puedo profetizar Con total... Con total... Confianza Gracias querida Con total desconfianza Que una nueva vida está por comenzar El lema del periodo que termina era Trabajo Ahora les voy a decir el lema del nuevo periodo Mucho más trabajo Eso es mucho más trabajo Oye cállate la boca Déjate impertinencia Vaya mandada bien a la casa Jorge, siéntate Antes de terminar Quiero aclarar las acusaciones Injustas y maliciosas Lanzadas contra mí La pasada campaña electoral Igualito que en Panamá Vuelves a abrir la boca Y te saco del teatro Anda, manda en la casa Oye Por tu bien no se te ocurra Volver a entrar al teatro Que mal has quedado compadre Mira Si hubiese tenido a Pepita Ese tipo no se hubiera lucido contigo Se la hubiese puesto en la frente Para que se ensuciara los calzoncines Ey cálmate loco Guarda eso Por esta miserable pistola Yo te pongo ante mis pies Calma Yo no tenía bala Y si hubiera tenido Si hubiera tenido Si hubiera tenido Pero si yo solo quería ayudarte Ayudarme Tú estás loco Siempre has estado loco No se mueva Cálmese Si solamente estábamos jugando Levanten las manos Pero Solamente fue un juego Usted tiene la mano Levanten las manos Cálmese No disparen Está vacía Solamente estábamos relajeando Yo me voy a para mi casa Ve acá ¿Dónde vas? Fíjate ahí Ajá Mira lo que tienes Un truco Este va para la cárcel No Yo voy a mi casa Yo voy a mi casa Déjame que yo voy a mi casa Yo voy a mi casa Lo estoy entiendo A mi, ma' La situación de la modelo cambió. ¡Sentinel a la puerta! Usar drogas es como lanzarse de un avión a 25.000 pies de altura. Cuando caemos vemos la tierra acercarse a toda velocidad y una vertiginosa sensación de placer nos invade y llena de felicidad. Sabemos que se acerca el momento de abrir el paracaídas, pero nos resistimos a hacerlo con la esperanza de que el placer no acabe jamás. Nosotros queremos estar seguros de que tenga la misma gran oportunidad que nosotros tuvimos para lograr la sobriedad. De modo que usted es un adicto desde el momento en que declare que lo es. Si hay alguien aquí presente que quiera declararse adicto puede aprovechar este momento. Atravesando el espacio vemos pasar el mundo como testigos mudos de una realidad que no nos importa. Lo único que importa es el placer. Cuando pasa el efecto de la droga y vemos que la tierra se aproxima cada vez más rápido, nos invade un miedo pavoroso, porque sabemos que pronto nos vamos a estrellar. O sea, mirar de casa un poquito hacia atrás, hacia atrás, pensar en todo el daño que te has hecho tú, a tus familiares, a la comunidad mediante el uso de drogas. Un ejemplo que les puedo decir de ahí es, cuando estábamos en nuestra comunidad, en la casa, y estábamos bajo los efectos del uso de drogas, a veces, esta es una anécdota mía, a veces el niño quería que le hiciera una cometa. ¿No consideras tú que ahora, por dar tú el primer paso de querer cambiar y modificar esas actitudes, te sientas más optimista de lograr lo que quizás tú aderas, que es recuperar nuevamente tu familia? Yo me siento optimista de poder hacerlo, o sea, ¿hasta dónde lo podrá acertar ella? ¿Hasta que el problema de la rique en que ella lo aceptó perfecto? ¿Y si no lo olvidara, acepta? Es donde viene la parte difícil, de perder el núcleo de lo que, de haber dado el paso, de estar aquí, de encontrarme conmigo. Algunos nunca vuelven a ser los mismos después del primer estrellón. En realidad, nadie vuelve a ser normal después de varias caídas libres. Pero la vida tiene que seguir. Muchos luchamos por salir del hueco donde caímos y vivir minuto a minuto, un día a la vez, un solo día a la vez, libre de drogas, estimulándonos solamente con el oxígeno que respiramos. Nada supera una caída libre en pleno uso de nuestras facultades, sabiendo que cuando se aproxime el suelo, podremos elevarnos nuevamente hacia alturas insospechadas, que antes parecían imposibles de alcanzar, hasta en los sueños más maravillosos. ¿Cómo ha crecido tu hermano? Y mírate tú, eres toda una señorita. ¿Y cómo se porta? Es un misterio, papi. Ese no habla con nadie. Se la pasa comiendo a toda hora. Y anda con unos pelados más raros. ¿Cómo que raros? Solo saben molestar. ¿Y tú, te sientes bien? Creo que podría estar peor. Pero lo que más me duele es estar separado de ustedes. ¿No has vuelto a usar droga? Claro que no. Pero no ha sido fácil. Y a veces siento tantas ganas de hacerlo. Es tan duro, hijo. Ya, papá, ya. No sé qué puedo. Ojalá que ustedes nunca pasen por algo así. Solo me hubiera sabido. Solo me hubiera sabido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.